¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dacha uno! ¡Me dieron! Espera, puedo vendarte. ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Puedo vendarte, Lina! ¡Te lo realizco! Necesito medicina. ¡Cúbreme! Aniquilamos a esos cazadores, pero vendrán más. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está uno menos! ¡Suscríbete! 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 No nos detuvimos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Estoy herido! ¡Derribado! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador menos! ¡Un cazador menos! ¡Mac�� me dio ganante! ¡Un cazador menos! ¡Úh! ¡Un cazador más! ¡No debajo! ¡Vacus! ¡Bad… Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.